¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discrimina? ¿Nadie te entiende? ¿Querés alguna denuncia o problema en que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. La noche del sábado, el gobierno de Nicaragua emitió un escueto comunicado en el que daba a conocer que sostuvo una reunión con representantes de la empresa privada, en el cual se ha confirmado la necesidad de un entendimiento para empezar la negociación a través de un encuentro incluyente, serio y franco, se lee en la nota de prensa. Alrededor de esta nota de prensa se generó un debate en las redes sociales ante el repentino y sorpresivo anuncio. La primera en reaccionar fue la Iglesia Católica a través de un comunicado en el cual confirma lo dicho por el gobierno. El eurodiputado Ramón Jauregui, miembro de la comisión que visitó Nicaragua recientemente a través de su cuenta de Twitter, expresó El diálogo es importante y la Unión Europea debe estar dispuesta a incorporarse si es llamado por las partes. Añadió que el gobierno deberá mostrar un gesto de voluntad política y de credibilidad, liberando a los presos políticos o sustituyendo casa por cárcel, finalizó el político europeo. Y es que muchos sectores nacionales y organismos internacionales son claros al afirmar que se debe gestionar la liberación de los presos políticos. Los miembros del Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos a través de un comunicado manifestaron que el único diálogo que apoyarían sería aquel que como punto de partida tenga la liberación inmediata de todos los presos políticos sin condición alguna. En un segundo punto dice que además organizaciones como la Sociedad Madres de Abril y el mismo Comité Pro Liberación de Presos Políticos sean interlocutores directos dentro de un futuro diálogo. Un tercer punto dice que el gobierno debe garantizar el cese de los secuestros, acoso y persecución al pueblo, sumado a que se desarme y se disuelvan los grupos parapoliciales, además que se garantice el retorno seguro de los y las exiliados políticos y que se garantice el regreso al país de organismos internacionales de derechos humanos. Así mismo que se reestablezcan las libertades de prensa, movilización y organización. Por la tarde del domingo la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia emitió otro comunicado en el que deja sentada su posición. En el comunicado se lee que se le brinda un apoyo al esfuerzo con la presencia de la Conferencia Episcopal que lleve a una solución a la problemática sociopolítica nacional y al restablecimiento del ambiente de paz e instan a todas las fuerzas de la nación a realizar los mejores esfuerzos para que esta negociación de producirse rinda los frutos anhelados por todos los nicaragüenses. Como comunicado en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia nosotros estudiantes vemos como positivo este acercamiento para un primer entendimiento entre sectores para reanudar un nuevo diálogo y negociación que encauce a Nicaragua hacia la libertad, la justicia y la democracia y sobre todo que pueda solucionar esta crisis sociopolítica y violación de derechos humanos. Como parte del estudiantado de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia estamos listos para un nuevo diálogo. Creemos que un nuevo diálogo debe contar con algunas condiciones para un ambiente propicio para que se lleve a cabo las negociaciones sobre todo la liberación de todos y todas las presas políticas. El cese de la represión y el restablecimiento de libertad ciudadana. Por su parte el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri dijo a un diario nacional que es un esfuerzo importante para abrir una puerta cerrada. Además es un avance en la dirección de que se retomará una negociación inclusiva por el bien del país y añadió que la presencia de la Iglesia y el Vaticano a través del Cardenal Brenes y el nuncio acompañando este esfuerzo es muy relevante dijo el empresario. Por su parte José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch expresó a través de Twitter que cualquier diálogo en Nicaragua debe cumplir con precondiciones básicas. Uno, la liberación de presos políticos, fin de restricción a protestas, retorno al país de la SID y la ONU, así como la restauración de la personería jurídica de las ONG y la devolución de las instalaciones a Confidencial y a 100% Noticias. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Y entre esos pedimentos también se solicitaba restituir personería jurídica a organizaciones y dejar sin efecto los decretos de la policía que prohíben manifestaciones es parte de los pedimentos que algunos organismos habían realizado han hecho al gobierno de la República, el presidente Daniel Ortega vamos a estar conversando de este tema y sobre ese prediálogo que se podría estar entablando en los próximos días en nuestro país según algunos expertos también ven como algo positivo la misma Alianza Cívica dice que ellos han trabajado mucho en entablar ese prediálogo pero que en este momento además de las solicitudes realizadas por organismos internacionales y nacionales ellos no tienen una mención pero sí respaldan cada una de las iniciativas y solicitudes que realizan está ya con nosotros Michelle nuestro invitado del día de hoy Así es, nos encontramos con el doctor Edgar Parrales abogado y especialista en temas constitucionales como bien lo expresabas, la noticia que sorprendió a todos el fin de semana fue esta reunión que se realizó entre los grupos financieros más importantes de nuestro país habría que recalcar y con la presencia también de la Iglesia Católica y muchos sectores, de hecho la mayoría han visto como positivo este primer encuentro que podría dar paso al diálogo nacional y que se ha venido solicitando por organismos nacionales y también por organismos internacionales Bienvenido doctor, gracias por su comparecencia ¿Qué lectura le podríamos dar a esta primera reunión entre grupos económicos fuertes de nuestra nación y el gobierno? Y que si en realidad la visita de representantes de la OEA el pasado jueves 14 también tuvo su efecto con lo que ellos llamaron canal de comunicación Sí, yo vería estas diversas manifestaciones como parte de un todo Por lo visto fue una semana muy rica desde el punto de vista de la expectativa política, social y económica para Nicaragua Siento como que los nublados se van un poquito disipando empiezan a quererse disipar Miren, es importante la visita en primer lugar de la delegación o del representante del secretario general de la OEA a Nicaragua Cuando se dio el hecho hubo cierta, digamos, incertidumbre, conmoción no sabiendo quién había tomado la iniciativa pero después cuando salieron los comunicados el de la OEA fue muy explícito y dijo que la visita había sido a solicitud del gobierno de Nicaragua que un gobierno que ha estado manteniendo una actitud férrea, rígida, dura tome la iniciativa de buscar un acercamiento con aquel con quien ha estado teniendo una confrontación fuerte es muy indicador entonces que el gobierno tomase esa iniciativa o sea, hay muchas lecturas que se pueden hacer detrás de ello podría ser, por ejemplo, que el gobierno está pasando visto el panorama completo de la situación está pasando un aumento de debilidad y sienta la necesidad de buscar ese diálogo yo he dicho en el pasado que el gobierno dialoga solo cuando se siente débil ya casi ocho meses de haberse suspendido ese diálogo ocho meses de suspender el diálogo diez meses de la crisis hoy, el día de hoy bueno, lo importante es que se da el encuentro obviamente hablaron dos lenguajes diferentes porque el gobierno insistió en que los detenidos y los presos son delincuentes comunes y que aquí no hay crisis, ¿verdad? y que no hay elecciones hasta el 2021 la OEA reiteró unos cinco puntos que son aquellos con los que coincide tanto con la sociedad civil de Nicaragua como con los demás organismos internacionales y otros gobiernos que están, digamos, interesados por la situación de Nicaragua como son, entre otros, digamos cese de la represión liberación de los detenidos libertad de expresión movilización, agrupación regresos de los que han migrado con garantías y que en todo caso, digamos haya un clima totalmente diferente en eso coinciden prácticamente la sociedad civil nicaragüense los organismos de derechos humanos internacionales los organismos internacionales como ONU o OEA países o sectores como la Unión Europea países que están interesados en América del Sur y también en los Estados Unidos con relación a esto, ¿verdad? es positivo yo veo que un hecho positivo y que hay que saberlo, digamos alimentar y aprovechar ahora, la nota sorpresiva del sábado por la tarde del gobierno anunciando que se había encontrado con empresarios representativos decía la nota de nuestro país también generó muchas dudas porque no brindó mayores detalles y las notas siguientes tampoco sin embargo ayer por la noche ya se publicó una nota de prensa que la hizo circular el COSEP entre las cuales y que está firmada precisamente por los presidentes de estos tres grupos financieros de nuestro país dice que entre otras cosas tomamos la iniciativa de solicitar un encuentro para reiterarle al gobierno la urgencia de una negociación incluyente seria y franca el segundo punto explica la nota de prensa que los únicos objetivos de esta iniciativa fue abrir las puertas para reanudar la negociación entre el gobierno y la alianza así como trasladar al gobierno la urgencia de abordar los planteamientos de la sociedad civil y comunidad internacional en el tercer punto dice que se hace un llamado a todos los sectores ahí pues nos incluyen a todos de la sociedad nicaragüense para que de darse esta negociación es decir todavía no existe nada seguro alrededor de la conformación de un nuevo diálogo se respalde por la sociedad en general y decididamente y se reconozca el encomiable trabajo que ha venido realizando la iglesia católica porque precisamente el hecho de que solo haya asistido el cardenal Brenes junto con el nuncio era se prestaba para ciertas críticas pues porque no estaba la zen en pleno en pleno y ya por último dice que esperan que el gobierno y los negociadores de la alianza cívica lleven a cabo las acciones necesarias que reflejen una sincera voluntad ya por la noche ya el domingo por la noche pues se aclara un poco cuáles fueron los puntos que estos tres grupos empresariales le presentaron al gobierno y se despejan todas las dudas importante recalcar ellos hacen énfasis en que es la alianza cívica la que tiene o debe participar de este posible diálogo y por su parte la alianza cívica también respalda esa reunión lo ve de una forma bastante positiva están trabajando ellos dicen en los mecanismos para restablecer esas condiciones de diálogo porque eso se tendría que restablecer bueno dentro precisamente de los acontecimientos que han sucedido en esta semana el encuentro del sábado de empresarios nicaragüenses con el gobierno viene a darle un impulso enorme a este proceso digamos de apertura en primer lugar es interesante que ellos toman la iniciativa en un principio cuando no se tenía mayor conocimiento pasa algo parecido como con la visita de la OEA hubo cierta desconfianza hubo cierto temor hubo cierto digamos entre la gente cierta actitud un poquito de recelo ¿verdad? pero ya después cuando ya por ejemplo sale el comunicado de los mismos empresarios y prácticamente ponen el punto sobre la mesa entonces ya la gente digamos asume una actitud más tranquila más serena es interesante que ellos miren en primer lugar yo creo que los empresarios captan la situación en que está el gobierno actualmente el gobierno está en una situación muy crítica propia por ejemplo tiene encima de sí las distintas digamos sanciones que le están aplicando el Congreso Norteamericano con la NICA Act el Ejecutivo Norteamericano con la Magnisky Act la posibilidad de que se aplique la Carta Democrática el comportamiento del Parlamento Europeo ¿verdad? eso por un lado por otro lado la crisis económica que no la logran controlar que más bien cada vez se hunde más y que con esta reforma tributaria sería peor todavía ¿verdad? entonces ellos ven la necesidad bueno luego también la situación precaria en que se encuentra su aliado Maduro que de un día para otro ahí puede haber un desenlace que debilite más la posición de Daniel Ortega ¿verdad? entonces los empresarios captan el momento y le piden un encuentro ¿verdad? se da el encuentro obviamente esa actitud positiva y abierta del gobierno de aceptar el encuentro es elocuente es una demostración digamos de que así sabe que no las tiene todas y que necesita dialogar bueno ahí hay la presencia como testigo como se sabe de su eminencia el cardenal Brenes y el denuncio de su santidad el denuncio son ¿verdad? ahora ¿cuál es el propósito de los empresarios? ellos lo dicen en un comunicado que sacaron abordar temas importantes para el bien común del país es decir no están digamos centrándose en expresar sus preocupaciones como sector ¿verdad? sino la temática general del país y luego dicen que se confirma la necesidad de un entendimiento para empezar una negociación ellos mismos están diciendo esto no es un diálogo esto es un pre esto es un de una preparación a lo que sería una negociación ¿verdad? a través de un encuentro dice incluyente serio y franco ¿qué quieren decir cuando que sea incluyente? que no haya sectores que se marginen que se segreguen del diálogo segundo que sea serio o sea de sectores responsables que van ahí al diálogo a asumir compromisos y a respetarlos y que sea franco es decir como solemos decir nosotros en lenguaje común y corriente a calzón quitado ¿verdad? que definitivamente se hablen las cosas como deben de hablarse y se resuelvan como deben de resolverse este obviamente pues hubo como digo una expectativa una cautela una cierta confianza pero ya un poco la cosa ha cambiado la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que sí ¿verdad? que lo veía muy bien repitió los mismos puntos en los que hemos estado insistiendo todos tanto la comunidad internacional como la comunidad nacional y dijo algo importante que en este diálogo debe fundamentarse sobre cinco principios fundamentales dijo uno dice la representatividad lo que nosotros hemos venido aquí practicando en entrevistas anteriores los que vayan al diálogo deben ir con plenos poderes de representación para que si es por ejemplo Juan Pérez el que está hablando en nombre del gobierno no se entienda que es Juan Pérez se entienda que es Daniel Ortega y la Rosario Murillo los que están hablando ¿verdad? y del otro lado se entienda que está hablando la sociedad civil nicaragüense de manera que lo viable no sería como ese primer diálogo que nosotros presenciamos que estaba pues llena la sala había cantidad de personas y quizás eso según ustedes los expertos no fue tan positivo para llegar a un acuerdo porque mucha gente se diluye la temática se diluye el diálogo y se disipa o sea que sean representantes con poder con poder de decisión con poder pleno de decisión segundo decía paridad es decir que no se vaya allí que como yo soy el gobierno yo soy más que vos y yo me impongo no, somos dos partes en una misma mesa de tú a tú hablando ¿verdad? tercero libertad que se expresen obviamente con respeto pero que se expresen y se digan las cosas con toda libertad que no haya tapujos y que no haya digamos omisiones temores cuarto espontaneidad ¿verdad? espontaneidad o sea que se hable con franqueza se digan las cosas se expresen y quinto credibilidad ¿verdad? que no haya ahí gente este utilizando subterfugios que no haya gente digamos que está digamos hablando con un lenguaje ¿cómo te diría? un lenguaje que no es claro y diáfano sino que se presta a interpretaciones diversas sino que las cosas se digan como dice el evangelio de Jesucristo al pan pan y al vino vino ¿verdad? que las cosas se digan con esa credibilidad entonces obviamente la sociedad pues está en expectativa y me parece muy bien habrá que cuando ya se fije si se fija una fecha para iniciar de nuevo un diálogo que sean que se yo unas 5 personas pero que sean representativas de todos los sectores de la sociedad ¿estaría el mecénico como esa parte técnica? obviamente vendrían porque también se pide que vengan de nuevo que haya apertura para el regreso de los organismos internacionales de los derechos humanos y que se restituya a los medios informativos los bienes que se les han incautado que se les permite el reingreso de los periodistas que han tenido que emigrar fuera también se ha hablado del derecho de retomar las protestas cívicas del derecho a organizarse que se ha violentado que respete el derecho de manifestarse que definitivamente la policía se mantenga en sus cuarteles ¿verdad? y que se desarme a los paramilitares también lo que se ha venido pidiendo como muestras de que si hay voluntad de diálogo serían previos si estas cosas no se dan entonces habría cierta desconfianza con relación a la posición del gobierno a una negociación ¿el diálogo que se instauró en el 2018 ya se perdió según los expertos o sería en realidad una continuación de ese primer diálogo? el diálogo que hubo en el 2018 tuvo sus efectos tuvo sus frutos bueno limitado se quiere pero ya quedó ¿este sería un nuevo diálogo? ahora sería si ustedes quieren una retoma pero desde una perspectiva nueva diferente más vigorosa y de acuerdo más a las técnicas de negociación ¿verdad? que como digo piden que sean pocas personas las cinco personas que representen a todos los sectores a los campesinos a los estudiantes a los profesionales a los empresarios a todos los sectores de la sociedad y que todos se vean representados en ellos ¿ya? doctora ¿ahora quién debería de dar el siguiente paso? bueno ya vemos que los empresarios ya dieron un primer paso en un primer momento lo dio el gobierno al invitar a la OEA a reunirse nuevamente ¿dónde está la pelota ahora? ¿quién es el que tiene que dar? bueno para mí la pelota la tiene el que está acuciado que es el gobierno ¿verdad? porque tiene agujetas por todos lados ¿ya? entonces es el que tendría que decir bueno señores vengan pues hablemos ¿verdad? este pongámonos de nuevo a la mesa de negociación este discutamos los asuntos busquemos la solución a Nicaragua porque en definitiva si ellos se quitan el vestido de partido político y se ponen el vestido de representantes de la nación nicaragüense tendrán que buscar la solución a los problemas desde una perspectiva no partidaria ni ideológica sino de una perspectiva de los intereses de la nación nicaragüense de todos los nicaragüenses ¿ya? este yo diría que son ellos los que tienen que decir bueno vengan pues hablemos ¿ya? fijemos la fecha nombremos los delegados establezcamos la agenda y el procedimiento que se va a seguir y vamos buscando la solución dentro de ese restablecimiento de un diálogo en Nicaragua también la CDH tiene además condiciones entre ellas incluir en la mesa de diálogo a los familiares de la víctima fallecida y detenidos también ¿eso es viable? pues es que yo digo que estos sectores estarían representados en lo que yo digo pues esos cinco miembros más o menos ¿verdad? hay unos que representarían a los campesinos y a los familiares de los detenidos otros que representarían a los que se han ido fuera del país otros que representarían la alianza cívica la unión nacional por la azul y blanco otros sectores que no hay que tomarlo en cuenta yo insisto porque es importante no hay que marginar a otros sectores que son importantes como el foro en busca de la unidad organismos de derechos humanos organismos de derechos humanos sectores independientes también que no están organizados dentro de estas estructuras pero que tienen mucho que decir o sea que haya yo diría una gran asamblea de todos inclusive para que ahí se discuta el asunto y ahí se escojan a los que van a representar a todos a todos los sectores ¿verdad? puedo poner un ejemplo por ejemplo se escoge a un académico él no va a hablar solamente en función de los intereses de los académicos él va a hablar en función de los intereses de todos lo mismo hará el que escojan como empresario o el que escojan como estudiante va a hablar por los intereses de todos no de su sector solamente están representando a toda la sociedad nicaragüense y así como el gobierno dice que ya están preparados para llegar a un entendimiento y en negociaciones también la alianza cívica decía en parte de su comunicado que como participantes del diálogo nacional están listos para participar de este esfuerzo y juntos encontrar una salida a la terrible crisis política y económica que atraviesa Nicaragua en los últimos meses ya están dadas algunas condiciones no todas algunas condiciones que además de lo que solicitan los organismos internacionales de derechos humanos y tanto nacionales también dentro de ellos pues la liberación de los presos políticos ¿qué se debe hacer primeramente? ¿y cuándo? para poder decir una fecha esta semana la próxima semana o en marzo ¿cuándo? bueno mira el asunto pide celeridad este decían como objetivo los empresarios encontrar una solución rápida efectiva y creíble rápida porque lo pide la nación lo pide la situación actual de Nicaragua si fuese para ayer para ayer ¿verdad? como se dice así es lo más rápido posible que sea efectiva o sea que dé frutos que produzca resultados y que sea creíble ¿verdad? que lo que resulte verdaderamente solucione haga que el país salga del estancamiento en que está el país dé un salgo hacia adelante y a caminar hacia una Nicaragua mejor hacia una Nicaragua democrática ¿verdad? que como decía el señor Abraham Lincoln que a mí me gusta esa expresión una Nicaragua que tenga caragüenses para los nicaragüenses y por los nicaragüenses ¿verdad? perdón dije o sea del pueblo por el pueblo y para el pueblo no para sectores determinados ¿verdad? no para grupos de poder sino para la nación nicaragüense como no doctor muchísimas gracias por habernos acompañado Dios me bendiga seguimos abordando más adelante ¿verdad? en las próximas diarias mucho gusto en otros momentos también ¿cómo será esa solicitud de ese restablecimiento de un diálogo en nuestro país? muchos están esperando sobre todo las MIPIMES el sector empresarial esa reanudación ¿verdad? yo creo que todo el pueblo nicaragüense necesita ya con urgencia ese restablecimiento de un diálogo esperemos que sea lo más pronto posible y la crisis la economía que está difícil no se va a restablecer de un día para otro ¿verdad? sabemos que vamos a necesitar meses y años será un proceso largo pero si hay un concurso de todos será más pronto que tarde en nombre de Dios claro no se va a restablecer